Bueno, pues tras la llegada de Javi Oliveira de sus vacaciones, encontrándose con la condena y la difusión por parte de todos los haters y gente con la que no le tiene aprecio, decidió hacer un directo para contar, hablar, desahogarse y darnos un poquito más detalles dentro de lo que puede contarnos, porque sabéis que es un proceso que no está cerrado aún. Yo estoy de acuerdo de que al final lo dice un juez, nosotros a callar, él hace uso de los derechos que tiene, que es recurrir y es lo cual lo que va a hacer. De hecho, lo hemos visto en Twitter, lo vimos en Twitter y además lo vamos a ver esta noche y además nos va a dar alguna pista, alguna respuesta y como pues para él es toda esta situación. Esta situación, sale una condena, obviamente mucha gente que le tiene odio a Javi, que no lo puede ni ver o con el que ha compartido salseos donde no han salido bien parados, ya sea por todo lo que han expuesto y lo mal que lo han hecho, pues estaban deseando, porque parece ser que solo las condenas van hacia una sola persona, pero los procesos legales hacia los demás no cuentan. Pues bueno, vamos a ver declaraciones de Javi sobre su condena. Espero que dejéis antes de verla un buen me gusta, suscribiros muy importante y activar las notificaciones para enteraros de todo este tipo de contenido dándole a la campanita, para que YouTube os notifique y también activar las notificaciones en vuestro dispositivo móvil, porque entonces si no lo activáis tampoco llegaran las notificaciones. Dicho esto, momento en el cual Javi el sábado pasado vino en directo para comentar sus salseos y además responder a un poquito Twitter y la gente que estaba hablando sobre esta sentencia y leyendo el fallo y un poquito todo, algo que también nosotros hicimos. Vamos a ello, listos. A ver, es que no quiero... Me encantaría, ¿vale? Me encantaría y sé que muchos estáis esperando que hable del tema, ¿vale? Y a mí me encantaría, y de verdad lo digo, poder esplayarme a tope, al máximo. Incluso en su día tuve pensamiento de que cuando llegara esto, hacer un vídeo de estos buenos para el canal principal. Tenía un vídeo para explicar un poquito todo esto, ¿eh? Bueno, a mí me parece bastante valiente, sobre todo porque es un tema que normalmente a lo mejor puedes tratarlo en directo, puedes hacer un vídeo, pero normalmente la gente suele pasar por alto, ¿no? O sea, a lo mejor sale algo contra esta persona y si tiene redes sociales ignora o pone algún tuit acerca del tema y a pasar página, ¿no? Y hasta otra. Pero bueno, Javi, parece ser que tenía pendiente, o bueno, que le hubiese gustado sacar un vídeo explicando todo esto. Y comentaros todo lo que ha pasado, por qué se ha tirado cinco años y medio, ¿vale? ¿Cinco años? Hasta que haya una primera sentencia. Estamos hablando de 2019, como hemos hablado anteriormente, sobre todo esto, 2019. Y cinco años, ¿para qué? Sentencia, ¿vale? Pero sinceramente, cuando ha llegado el momento, tío, ¿vale? Hasta que haya una primera sentencia, ¿vale? Pero sinceramente, cuando ha llegado el momento, sí que es verdad que ayer hubo un poquito de revuelo, pero la verdad que ni pide, ¿eh? O sea, la verdad que no es un tema que se haya hecho muy viral y que le haya importado a mucha gente. O sea, evidentemente... ¿Estáis de acuerdo un poquito con la difusión que se le ha dado a este tema de la condena y el proceso legal entre Javi, Miare y su madre? Yo creo que ha cogido repercusión, sí que la ha cogido, con un par de, pues, enemigos para Javi, como podría ser la misma Miare. El Rubén Sánchez de Facua, Rubén Sánchez de Facua, o el propio... Bueno, Wismichu no puso nada como tal, creo. Creo que puso un tuit como, tic-tac, hijos de puta, puso. Como, venga, ahora vais a pagar todos por todo lo que habéis hecho. Ahí veremos este otro, este otro que se la gastaba con un botellazo. Pero como digo, aquí cada uno desea que se haga justicia frente a cierto tipo de cosas. Y evidentemente, pues, ellos tienen cosas también preocupantes. Pero bueno, como digo, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Aquí cada uno juega sus cartas y todo. Por lo tanto, algunos de ellos están en temas legales, ¿no? Bueno, como digo, para mí sí que hubo difusión, pero no hubo tanto eco, ¿no? A raíz de esta difusión. Es decir, creo que había tweets, estos tweets de Rubén, Miare. Algunos de ellos creo que tenían muchas impresiones. No sé si vi una de 500.000 impresiones. Pero más allá de ahí, igual no hubo tanto ruido, no fue trending topic. Bueno, podría ser que coincidiese un poco, como dice Javi. Pero sí que es verdad que para mí tuvo en cierta parte difusión. Pero por lo de siempre, ¿no? Evidentemente lo están hablando, el mismo bando de siempre. Y estos youtubers especialillos, ¿no? Pero bueno, de hecho mucha gente ni sabía de lo que estábamos hablando, ¿no? Es que no ha importado mucho, la verdad. A ver, sí, mucha pereza, mucha pereza. ¿Sabéis qué pasa? Que el tema no se acaba aquí. El tema no se acaba aquí. Por eso hoy han insistido. Bueno, lo de hoy me ha parecido un poquillo, me ha dado cosillas, Tessa, lo de hoy. ¿Vale? Me encantaría playarme, de verdad. Pero es que mi abogado, esto no lo lleva Pablo, ¿vale? Esto lo lleva otro bufete. No lo lleva Pablo. Pablo Franco. Que me lleva también otros muchos, que fue el que me llevó el de Joan Plana también. Y no está en España. Entonces me hubiera encantado hablar con él para saber hasta dónde decir. A ver, yo entiendo que hablando la verdad y hablando cosas que no son mentiras, no debería haber ningún problema. La cuestión es que voy a recurrirlo, evidentemente, ¿vale? Ya está en marcha. Vamos, ya está en marcha. Ya está previsto desde antes que tuviera la sentencia, ¿vale? Que eso se iba a tener que recurrir. Porque si no lo recurría yo, si hubiera salido de otra forma, hubieran recurrido ellos. Entiendo, ¿vale? A ver, que me encantaría, de verdad. Me encantaría hablaros, pero en plan sin tapujo, como si estuviéramos en confianza plena. Pero estamos hablando en público. Y no es por decir nada que me pueda perjudicar, porque realmente lo que me podía perjudicar era el vocabulario que tenía hace cinco años, seis años. ¿Me entiende? El que tengo ahora, pues no creo que me pueda perjudicar mientras que diga la verdad. El tema aquí es que en los últimos meses... Por eso para mí es muy importante cuidar el vocabulario. Sé que la verdad es que años atrás todo el mundo no usaba el mismo vocabulario. Y a la hora de insultar, responder y todo esto, es muy diferente también. Pero bueno, Javi muy tranquilo. Quisiera hablar mucho más, pero todavía sigue pendiente todo este proceso. Entonces vamos a ver qué nos cuenta más, aparte de darnos a conocer que ya iba a recurrir. Que tenía en cuenta que quería ya recurrir sabiendo un poquito cómo fue el juicio antes de que saliese ese fallo, esa sentencia y luego el fallo. O sea, esto se ha alargado cinco años y medio, ¿vale? Me encantaría explicaros bien el por qué, pero es por el tema de las supuestas multicuentas, ¿vale? Y aparte de eso han pasado una serie de cosas durante el procedimiento que van a ser parte del recurso y que ni se lo esperan. Atentos aquí, ¿eh? Cuidado con los datos que nos suelta aquí Javi. Me encantaría explicaros bien el por qué, pero es por el tema de las supuestas multicuentas, ¿vale? Y aparte de eso han pasado una serie de cosas durante el procedimiento que van a ser parte del recurso y que ni se lo esperan. ¿Ha pasado algo en el procedimiento que van a ser parte del recurso? Yo no me importaría decirlo, porque es la verdad y es la única verdad Y a mi abogado tampoco le importaría Pero mira, a lo mejor él prefiere que no desvele En lo normal siempre es jugar con sorpresa Porque nunca sabes cómo puede terminar todo Mira, os voy a decir una cosa Lo que yo he dicho, lo que yo dije y si insulté Están ahí los vídeos No necesito una sentencia para saberlo, he dicho o no O sea, yo no necesito una sentencia para saber la boquita que tenía ¿Me entiendes? En todo caso Fíjate cómo describe Javi La boquita que tenía, los insultos y manera de responder de aquellas Esto, que ha sido un tema civil Pues lo que se está discutiendo es si esta gente merece una compensación Por el daño que yo haya hecho a su imagen con esos insultos Aquí no se está juzgando ni si lo que decían ellos era la verdad O era yo el que decía la verdad ¿Vale? Ni el relato Esa era la cuestión, es algo a tener en cuenta Porque decir que Javi se ha condenado por esto Solo incluye que se ha condenado por la manera que utilizó para referirse Por la manera en la que se refería hacia Miare y su madre Todo lo demás queda afuera El cómo exponía lo que ocurría, lo que pasó con el perro Esto, lo otro O sea, todo el lore este no se tiene en cuenta Únicamente se baraja el cómo se refería Javi hacia ella Como digo entonces, toda la historia, todo el lore, todo lo que hay detrás Queda totalmente aparte Puedes tener razón en un debate O sea, yo aquí puedo tener un debate con Canija Que Canija tenga razón Pero Canija, su respuesta Sobre cómo ella me desmiente muchas cosas Me calla la boca Pero callándome la boca Se le escapa cinco insultos hacia mí Y dos hacia mi pareja Y hacia mis padres Y digo yo, te denuncio Te demando Y va, pues Me dan la razón Porque me dan la razón En que tú te propasaste Bueno, te pasaste Refiriéndote a mí No te dan la razón O sea, no me dan a mí la razón En toda la historia además No sé si me entendéis Yo tengo la razón en eso A mí Canija a lo mejor me cayó la boca Y ya está Ya sigue teniendo la razón Pero pues le toca que me pague Que me indemnice ¿Entendéis? Entonces bueno Para que entendáis un poco el texto Y un poco esto Que sí, pues Javi le toca pagar Que pague Que recurre Pues vamos a ver cómo queda Ni nada O sea, aquí básicamente El problema es del lenguaje ¿Vale? A lo mismo que pasó por ejemplo Con Nauter, ¿no? Son insultos Eso no cambia la crítica El relato Lo que contase Ni nada por el estilo Por más que ahora se quiera cambiar El relato a lo que me refiero Exactamente Porque evidentemente Ya he visto yo el tinte Que le quieren dar, ¿no? Que incluso la señora Pues mientras que se ha pegado Todo el día hoy Recurriendo Retuiteando el El tweet De Caganado Ha retuiteado también De que se anuló el juicio de Argo Y es como Espera, espera, espera Este juicio es por insulto Y es un civil O sea, estás pidiéndome dinero Porque te insulté, ¿vale? El tema es que evidentemente Pues yo tendría que Haber dicho las cosas De otra manera Es que tampoco me puedo fustigar Por una cosa que yo O por el lenguaje que yo tuviera Hace cinco años y medio O sea, no puedo volver Hace cinco años y medio atrás Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo También podríamos decir Que al mismo tiempo Más o menos Que el que pasó carismal, ¿no? Y de hecho puedo añadir Que esto lo dije En la caja de los comentarios Porque la gente decía Que si mi defensa a Javi A ver Que cualquier tipo de insulto De esa magnitud Si es demandable Lo demandan Y le da la razón Pues fin Pero digo más Que en el caso De aquello de Karim Man Los insultos de Karim Man Eran peores Tanto que llegaron a un acuerdo Si no, no me quiero imaginar ¿Sabéis? Llegaron a un acuerdo De ambas partes Hace cuatro o cinco años Y no es como decía Karim Man De que me disparan el pie Sí, a la gente se le va la mano Se le va la boca También, por supuesto Aunque hay personas Que al menos Se dan cuenta Se arrepienten O cambian Aunque no sea del todo Pero cambian, ¿vale? Y otros Es que yo creo que Viven engañados Pero bueno En fin Y borrar lo que he hecho O sea, es que no puedo borrarlo ¿Me entiendes? Yo era una persona complicadita La verdad En aquel entonces Y tenía unas relaciones Bastante complicadas Aquí ¿Me entiendes? Ya no puedo hacerlo Ahora bien Evidentemente Si hoy hiciera las mismas críticas O tuviera que hablar De los mismos temas Que son temas que a día de hoy Ya a nadie le importa ¿Vale? De hecho Si esto está teniendo Un poquito de bombo Es por gente que me odie O odie al Dalas ¿Vale? O sea, no es porque les importe Que yo haya insultado Hace cinco años y medio Porque es que de hecho La gente que me está criticando por eso Me está insultando Mientras que me critica por eso ¿Sabes? Claro Como me estáis criticando a mí Por haber... Bueno, es un momento Es un momento Y mira que quieres Bueno, quieren aprovechar Y de ahí pues dicen Vamos a dar un salto Hacia 2019 Y vamos a empezar a relatar El por qué esto El por qué lo otro Que si Javi comía Que si Javi no sé cuánto Y bueno, pues aprovechan Para sacar temas del pasado Me he insultado Hace cinco años y medio Y me estáis insultando Me están llamando Bueno, en los tweets Esto que ha puesto el de Facua ¿No? Las respuestas son todos Subnormal, hijo de puta La vergüenza de tu familia En fin Claro, entonces como Bueno, entonces ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el reproche? Pregunto Yo esos tweets de Facua No lo he visto Te estoy flipando Entonces Me encantaría poder Hablaros más extensamente O sea, me encantaría Poder hablaros más extensamente De todo Pero es que no sé Hasta dónde mi abogado Me permitiría decir Porque a mí me encantaría Comentaros por qué El procedimiento Ha estado cinco años y medio parado Cuando esto es un juicio Que en un par de años Se podría haber Fine quitado Fíjate Fíjate Pero bueno Cuando llegue el momento Que esto igual será Dentro de un año Dentro de dos Dentro de tres Os lo explicaré Sin ningún problema ¿Vale? Movida A esto le quedan muchos años ¿Vale? Esto es larguísimo Y yo ahora mismo Tengo una vida muy plena ¿Vale? Me van las cosas muy bien Y tengo que disfrutar De lo poco que dura Y de lo rápido que pasa La edad De mi hijo pequeño Que tiene cinco ¿Vale? Lo mismo cuando todo Este procedimiento termine Tiene diez ¿Vale? Entonces Yo ahora mismo Estoy disfrutando de mi vida Mientras que esto se soluciona En la justicia ¿Vale? No es una cosa importante En mi vida Ni es un centro para mi vida Entiendo que para ellos sí Porque ahora mismo El trampolín de su vida Y el centro de su vida Están movidas ¿Vale? Pero para mí no ¿Me entienden? Si hubiera sido La sentencia de otra manera ¿Vale? Yo hubiera dicho ¿Vale? La sumo Y lo dejamos aquí Javi hubiese aceptado La sentencia Si hubiese sido De otra manera Realmente a lo mejor Con una cantidad Mucho menor Porque quizás Esta es muy elevada Pues a tener en cuenta Insultos O otras sentencias Similares O más o menos Similares A otras personas ¿No? Pero es que no estoy de acuerdo No estamos de acuerdo Con la sentencia ¿Vale? No puedo entrar en detalles Me encantaría Me encantaría Pero es que No estoy de acuerdo Con esa sentencia No digo Que la vaya a ganar ¿Vale? Pero evidentemente Confío en que puede cambiar Con los nuevos informes Y las nuevas cosas Que tenemos Y todo lo que vamos a argumentar Yo creo que se desmonta En el recurso Por eso vamos a recurrir ¿Vale? Aparte Pues a lo mejor Está difícil Que yo gane Pero pues Ponle Ya no solo Voy a recurrir Porque deberían de valorar Que igual La cantidad A indemnizar Sea menor Sino porque Es que igual Podemos aportar Más cosas Que haga Disminuir Digamos La sentencia ¿No? E incluso que pudiese Darle casi la vuelta O la vuelta ¿No? Muy interesante Porque al final Cada uno Tiene unas Tiene un Unas en la manga ¿No? Tiene algunos Motivos por los cuales O no Poder recurrir Para intentar tener Una sentencia más justa O algo más Que se adapte A que por ambas partes O pues Él y su O abogado Y representado Consideren que es más justo ¿No? Pero Pues no solo por eso ¿No? Eso es interesante Es interesante Continuamos Un montón de cosas más Que han hecho y han pasado Que no les voy a dar pista Pero bueno Que son tela ¿Vale? Lo de hoy me ha parecido lamentable ¿Vale? O sea Mira A mí por ejemplo El hecho de que se hable de esto Es más que evidente Lo de Deluxe apoyando a Miare Es para Game Over Bueno Deja que acumule ¿Vale? Sí claro El abogado piensa lo mismo que yo Evidentemente Y sabemos lo que vamos a hacer A partir del lunes ¿Vale? Es que ya estoy hablando demasiado De este tema Es que tampoco es un tema Que le interese mucho a nadie Pero bueno A mí Yo entiendo que el día de ayer Cuando sale la noticia El tema se habla A ver Es normal ¿No? O sea Cuando se repita el juicio de ellos De lo del perro Que se tiene que repetir Que ese juicio no se ha terminado Eso ahora se repite el juicio Se hablará cuando pase la sentencia Qué barbaridad aquello ¿Eh? Cuánto tiempo Cuánto tiempo Cuánto tiempo pasa Y al final A ver Me sabe mal Porque el pobre perro Que es como decía Dalas Cuando salga todo esto Se va a morir de viejo Y es una pena Que no pueda disfrutar de él Y el resto de procedimientos que hay ¿Vale? Entiendo ¿Vale? Mira yo hablé hoy con el tío Shur Que le mando un beso Que venía por el camino Escuchando su directo ¿Vale? Le mando un beso enorme Los quiero un montón al tío Shur Y con el tío Shur hablé hoy Y me dijo de que No sabía Que tenés que comentar el tema No sé qué o cuánto Porque han filtrado por la tarde Un trozo de juicio Y yo le he dicho al tío Shur Y no me va a dejar que mienta ¿Vale? Yo le he dicho Joaquín Hazlo sin ningún tipo de problema O sea Como si tienes que poner en portada Si tú crees que te va a dar más visita Y tal Ponerme a mí ahí en el juicio O sea Yo sé quién soy Un beso FJ Rey Que te he visto y no te he dicho nada Un beso FJ Muchas gracias tío Ha coincidido Ha coincidido Yo sé quién soy Sé a qué me dedico Sé lo expuesto que estoy Sé que soy tendencia muchas veces Aunque ni esté aquí ¿Me entiendes? Entonces yo le he dicho tío Habla pero vamos Sin ningún tipo de problema Y da tu opinión Y di lo que tú pienses ¿No? Yo lo entiendo ¿Vale? Pero claro ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Ayer el de Facua Que es el que siempre pone las noticias De esta gente ¿No? Porque el abogado de esta gente Es abogado del de Facua Y no solamente abogado del de Facua Sino que también es amigo No sé si de toda la vida o algo así ¿No? Le saca todo Que tienen amistades entre ellos Entonces pues Se van moviendo este tipo de publicaciones Un poco en contra de Javi Todas las noticias ¿Vale? Entonces claro Hay una parte Y yo no tengo una persona con este hombre Ni lo conozco Ya ves tú José Luis Es que ¿Qué hago hablando de Javi? Sobre la condena Si se supone que nunca hablo de él Es que Claro Es que Todos eran excusas Cuando no hablas ¿A que no hablas de la sentencia de tu amigo? Aquí lo tenéis Y el directo pasado también Yo he visto alguna frase por Sevilla Evidentemente porque vivimos muy cerca Pero poco más Yo tengo una persona con este hombre Pero claro Él saca cada vez que hay una noticia mía ¿Sabes? Como Yo no veo No veo ni medio normal Que una asociación Que se supone que está para defender al consumidor ¿Vale? Y que cobra subvenciones de dinero público En el cual me incluyo Porque decidí quedarme en España Para pagar impuestos en España Que se ponga a tirar mi mierda La verdad Eso es fuerte Eso sí Si fuese otra persona Pero es que el cargo que tiene Concretamente Bueno Pues igual no es para eso No lo entiendo ¿Vale? Entonces yo cogí a su tuit Y le respondí con una condena suya Porque claro El hombre tiene una condena ¿Vale? Que creo que la está recurriendo Igual que voy a ser yo ¿Vale? Y el hombre tiene una condena Por haber insultado a una mujer Esta es la cuestión Y una cosa que hice Y que valoré En el último directo De hecho sacaré algo sobre eso Según Rubén El señor este de Facua Él Digamos que sobre Sobre el hecho de Que esté en un proceso legal Y que vaya a recurrir Si no recuerdo mal Como lo ponía Era Más bien que Daba por hecho Lo que iba a ocurrir Sin que Todavía hubiese tenido lugar El recurso ¿No? Sin que hubiese Se hubiese recurrido Entonces digo Vale Para algunos Se da oportunidad de recurso Es decir Va a recurrir No es en firme Y para otros Aunque no sea en firme Y recurra Ya se sabe Cuál va a ser el resultado final Y dices Muy injusto ¿No? No tiene por qué ser así A una tuitera A ver Me estás poniendo a mí Las condenas mías Y tú tienes ahí Miradlo en Twitter ¿No? Se ha picado muchísimo Por lo visto Se ha picado muchísimo Y de repente Me encuentro por la tarde Bueno por la tarde no Al mediodía Me avisan De que está poniendo Clip del juicio Para Patreon Claro Yo no lo podía ver Yo no sé qué parte habrá puesto Pero seguro que es una parte Que a ellos les haya gustado Y luego El hombre Ha ido retuiteando Retuiteándolo Varias veces durante la tarde Por lo visto Hasta que ya Cuando ha visto que nadie Estaba echando cuenta Pues lo ha vuelto a subir Y lo han vuelto a subir Varios amigos de la señora Antonia Y lo ha compartido ella Y todo el rollo ¿No? Y es como Joder Hombre yo creo Que con una vez basta No sé Más No sé para qué ¿Por qué no ponemos El juicio completo? Claro porque me pone una parte Como si yo quedara muy mal Porque estoy defendiéndome Y estoy justificándome De algo que haya dicho ¿Por qué no lo ponemos completo? Son cuatro horas Se llama justo Evidentemente Es una cantidad Muy grande De tiempo Para ver Y reaccionar Pero Bueno Si que es verdad Que de ahí dos minutos Podría ser Se podría también sacar Un fragmento En el cual Miara y su madre Respondan a preguntas Y queden mal Habrá partes que me gusten A mí también Pero bueno Es un poco lo de siempre Tienen su derecho a pataleta ¿Vale? No a patagónica Evidentemente eso no se puede hacer Pero bueno Lo hacen y ya está ¿Vale? A ver entiendo que sí No sé Tampoco le van a malo O sea Yo no me quejo De que pongan el click Es una cosa A ver Lo vuelvo a repetir Yo sé quién soy Sea a lo que me dedico Cada uno juega sus cartas ¿Vale? Y me parece bien Pero claro Joder Darme permiso Para que yo pueda ponerlo entero Y lo vemos entero Coño Que yo vea también Que es lo que habéis dicho ustedes Cuando se los preguntaban Porque claro Por ejemplo Cuando mi abogado les dijo Que ellas Iban a la prensa A hablar más de mí Y de tal Ellas dijeron que no Que eso es mentira Que iría yo Cuando mi abogado les dijo Que si ella ha ido Claro Pues ese es un buen momento Se lo pagan en 20 Ella contestó que no Que ella nunca ha dado Ninguna entrevista en 20 Claro Esa entrevista está ahí Otra pillada Sí Pero bueno Al final Que se buscan Cada uno busca Su beneficio Y el beneficio de ellos es Vamos a sacar aquí a Javi Que queda retratado ¿No? Y es como Vale Pero si sabes Y haces esto Sabrás que hay momentos Que tú negarás Delante de un juez A lo mejor Negarás Según Javi aquí Pues Y tienes luego esto Y te lo puedo demostrar ¿No? Pero bueno Aquí cada uno Cada uno va a repa su casa Y ya está Y esta es un poco La respuesta de Javi Sobre Cómo va a recurrir Lo que tiene pensado La respuesta a los demás Y lo que opina Un poco en general De la gente que se ha hecho eco De los que le critican Con el tema Con el señor este De Facua Y demás ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Me lo ponéis por aquí Por el chat En la caja de los comentarios Dejar un buen me gusta Suscribiros Que no cuesta nada Y es gratis Y eso me ayuda muchísimo Así que suscribiros Campanita Muy importante Y activar las notificaciones Si queréis enteraros De todos mis contenidos Muchas gracias por verme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!